En tiempos de pandemia, todas las personas deben tener cuidados especiales. Surge la pregunta entonces si las maternas deben tener cuidados adicionales referente a este tema. En nuestra sección de salud, el ginecólogo Álvaro Serna nos aclarará estas inquietudes. Desde la IPS Santa Mónica, quienes reabrieron después del aislamiento obligatorio, el ginecólogo Álvaro Serna cuenta que existen unos riesgos adicionales, por lo cual se deben tomar medidas preventivas especiales para las maternas y su familia. Los controles penatales deben de seguir. Son población especial, son población que no se pueden diferir, son pacientes que deben de continuar su control porque por estar pendiente del COVID o por estar pendiente de evitar un contagio de COVID no vamos a tener una morbid mortalidad materna fetal mayor. Entonces las maternas tienen que seguir siendo atendidas de forma presencial. Eso se hace a nivel mundial. Obviamente tratando de que la paciente cuando salga se le haga todo lo que tenga que hacerse. Si la paciente va a salir a una consulta, que ese mismo día, si tiene una ecografía, que le hagan la ecografía, si tiene ese mismo día exámenes de laboratorio, la curva, qué sé yo, unas pruebas rápidas, que le hagan todos los exámenes ese mismo día para evitar que esté saliendo. Los monitoreos fetales, que nosotros normalmente después de las 36 semanas los solemos mandar de rutina, están postergados ya monitoreos fetales, no, salvo que sea algo netamente necesario. Pero monitoreos fetales de rutina, no. Durante el embarazo, el cuerpo de la materna tiene diferentes cambios, entre ellos el sistema respiratorio. Los pulmones tienden a tener una mayor afección por el crecimiento del abdomen, tienen una disminución de la capacidad pulmonar, entonces ya tienden a tener una respiración más superficial, que es lo que normalmente debe tenerse. Y en las pacientes con COVID, que son gestantes, se incrementa esto más. Entonces son pacientes que prácticamente para nosotros una paciente gestante con COVID es casi igual a manejar a una paciente con un trombolismo pulmonar. O sea, es algo más severo en la materna una infección, una afección por este coronavirus. Las pacientes gestantes son más propensas a hacer trastornos de la coagulación, a hacer coagulitos en las extremidades. Las pacientes con COVID, gestantes o gestantes con COVID, se incrementa mucho más ese riesgo. Entonces son pacientes que hay que manejarlas con anticoagulantes. O sea, lo que quiero dar a entender con esto es que es mucho más severo el COVID o una afección por coronavirus una paciente gestante que una paciente no gestante. Es por ello que las medidas de prevención ya conocidas deben seguirse al pie de la letra y sin excusas. Las medidas normales, o sea, no es porque esa gestante el tapabocas se pone por mi frente, no igual. Las medidas de prevención son iguales en todas. La higienización de manos, el uso de tapabocas, distanciamiento social, es básicamente eso. Y con el bebé, pues obviamente si tenemos un bebé recién nacido, tratar de que el núcleo familiar sea el único que vive con él, sea el único que esté en contacto con él, evitar contacto con agentes externos, sacarlo solamente en situaciones necesarias, inminentemente necesarias y con una adecuada, digamos, no se puede poner un tapabocas a un bebé, pero sí que esté bien cubierto, entonces es básicamente puede ser. Y sé que de pronto en algunas partes apoyan la teleconsulta, pero en las gestantes teleconsulta, o sea, ¿cómo le digo yo a una paciente por teleconsulta? O sea, dígame cuántos latidos tiene el corazón del bebé, mírase la barriguita a ver si, dígame si está dilatando, o sea, esa parte yo no la puedo hacer porque le consulta. Mientras exista el virus, está el riesgo, por lo tanto, las madres gestantes, lactantes y núcleo familiar deben asumir con responsabilidad el cuidado y protección de la madre. ¡Gracias!